¡Oh Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de lectura Sábado de la décimo primera semana del tiempo ordinario Tercera semana del salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 99 Antífona Del Señor es la tierra y cuanto la llena Vengan, adorémoslo Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos Suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Del Señor es la tierra y cuanto la llena Vengan, adorémoslo Higno Señor, tú que llamaste del fondo del no ser Todos los seres Prodigios del cincel de tu palabra Imágenes de ti resplandecientes Señor, tú que creaste la bella nave azul En que navegan los hijos de los hombres Entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas Señor, tú que nos diste la inmensa dignidad de ser tus hijos No dejes que el pecado y que la muerte Destruyan en el hombre el ser divino Señor, tú que salvaste al hombre de caer en el vacío Recréanos de nuevo en tu palabra Y llámanos de nuevo al paraíso Oh Padre, tú que enviaste al mundo de los hombres a tu Hijo No dejes que se apague en nuestras almas La luz esplendorosa de tu Espíritu Amén Salmo 106 Primera parte Antífona Dad gracias al Señor por su misericordia Por las maravillas que hace con los hombres Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Que lo confiesen los redimidos por el Señor Los que Él rescató de la mano del enemigo Los que reunió de todos los países Norte y sur, oriente y occidente Erraban por un desierto solitario No encontraban el camino de ciudad habitada Pasaban hambre y sed Se les iba agotando la vida Pero gritaron al Señor en su angustia Y los arrancó de la tribulación Los guió por un camino derecho Para que llegaran a ciudad habitada Den gracias al Señor por su misericordia Por las maravillas que hace con los hombres Calmó el ansia de los sedientos Y a los hambrientos los colmó de bienes Yacían en oscuridad y tinieblas Cautivos de hierros y miserias Por haberse revelado contra los mandamientos Desperciando el plan del Altísimo Él humilló su corazón con trabajos Sucumbían y nadie los socorría Pero gritaron al Señor en su angustia Y los arrancó de la tribulación Los sacó de las sombrías tinieblas Arrancó sus cadenas Den gracias al Señor por su misericordia Por las maravillas que hace con los hombres Destrozó las puertas de bronce Quebró los cerrojos de hierro Estaban enfermos por sus maldades Por sus culpas eran afligidos Aborrecían todos los manjares Y ya tocaban las puertas de la muerte Pero gritaron al Señor en su angustia Y los arrancó de la tribulación Envió su palabra para curarlos Para salvarlos de la perdición Den gracias al Señor por su misericordia Por las maravillas que hace con los hombres Ofrezcanles sacrificios de alabanza Y cuenten con entusiasmo sus acciones Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dad gracias al Señor por su misericordia Por las maravillas que hace con los hombres Salmo 106 Segunda parte Antífona Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas Entraron en naves por el mar Comerciando por las aguas inmensas Contemplaron las obras de Dios Sus maravillas en el océano Él habló y levantó un viento tormentoso Que alzaba las olas a lo alto Subían al cielo Bajaban al abismo Su vida se marchitaba por el mareo Rodaban, se tambaleaban como ebrios Y no les valía su pericia Pero gritaron al Señor en su angustia Y los arrancó de la tribulación Apaciguó la tormenta en suave brisa Y enmudecieron las olas del mar Se alegraron de aquella bonanza Y él los condujo al ansiado puerto Den gracias al Señor por su misericordia Por las maravillas que hace con los hombres Aclámenlo en la asamblea del pueblo Alávenlo en el consejo de los ancianos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Contemplaron las obras de Dios Y sus maravillas Salmo 106 Tercera parte Antífona Los rectos lo ven Y se alegran Y comprenden la misericordia del Señor Él transforma los ríos en desierto Los manantiales de agua en aridez La tierra fértil en marismas Por la depravación de sus habitantes Transforma el desierto en estanques El erial en manantiales de agua Coloca allí a los hambrientos Y fundan una ciudad para habitar Siembran campos Plantan huertos Recogen cosechas Los bendice y se multiplican Y no les escatima el ganado Si menguan Abatidos por el peso De infortunios y desgracias El mismo que arroja desprecio Sobre los príncipes Y los descarría Por una soledad sin caminos Levanta a los pobres de la miseria Y multiplica a sus familias Como rebaños Los rectos lo ven Y se alegran A la maldad Se le tapa la boca El que sea sabio Que recoja estos hechos Y comprenda la misericordia del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los rectos lo ven Y se alegran Y comprenden la misericordia del Señor Versículo La fidelidad Señor Llega hasta las nubes Tus sentencias Son como el océano Inmenso Primera lectura Del libro del profeta Zacarías Capítulo 2 Versículos 1 al 13 Visiones del profeta Exhortación a los desterrados Alcé los ojos Y vi un hombre Con un cordel De medir Pregunté ¿A dónde vas? Él me contestó A medir a Jerusalén Para comprobar Su anchura Y longitud Entonces Salió el ángel Que hablaba conmigo Y otro ángel Le vino al encuentro Diciendo Corre Y día aquel joven Jerusalén Será ciudad abierta Por la multitud De hombres y ganados Que hay dentro de ella Yo seré para ella Oráculo del Señor Una muralla de fuego En torno Y gloria dentro de ella Ay, ay Huí del país Septentrional Oráculo del Señor Porque Os dispersaré A los cuatro vientos Oráculo del Señor Ay, Sion Que habitas en Babilonia Sálvate Así dice el Señor De los ejércitos El que me ha enviado A los pueblos Que os saqueaban El que os toca Me toca la niña De los ojos Yo levantaré Mi mano Contra ellos Serán botín De sus esclavos Y comprenderéis Que me ha enviado El Señor De los ejércitos Alégrate Y goza Hija de Sion Que yo vengo A habitar Dentro de ti Oráculo del Señor Aquel día Se unirán Al Señor Muchos pueblos Y serán Pueblo mío Habitaré En medio de ti Y comprenderás Que el Señor De los ejércitos Me ha enviado A ti El Señor Tomará posesión De Judá Sobre la tierra santa Y elegirá De nuevo A Jerusalén Calle toda carne Ante el Señor Cuando se levanta De su santa morada Responsorio Alégrate Y goza Hija de Sion Que yo vengo A habitar Dentro de ti Aquel día Se unirán Al Señor Muchos pueblos Y serán Pueblo mío Que yo vengo A habitar Dentro de ti Segunda lectura Del tratado De San Cipriano Obispo Y mártir Sobre la oración Del Señor Hay que orar No solo con palabras Sino también Con hechos No es de extrañar Queridos hermanos Que la oración Que nos enseñó Dios Con su magisterio Resuma Todas nuestras Peticiones En tan breves Y saludables Palabras Esto ya había sido Predicho Anticipadamente Por el profeta Isaías Cuando lleno De Espíritu Santo Habló de la piedad Y la majestad De Dios Diciendo Palabra que acaba Y abrevia en justicia Porque Dios Abreviará Su palabra En todo el orbe De la tierra Cuando vino Aquel que es La palabra de Dios En persona Nuestro Señor Jesucristo Para reunir A todos Sabios E ignorantes Y para enseñar A todos Sin distinción De sexo O edad El camino De salvación Quiso Quiso resumir En un sublime Compendio Todas sus Enseñanzas Para no Sobrecargar La memoria De los que Aprendían Su doctrina Celestial Y para que Aprendiesen Con facilidad Lo elemental De la fe Cristiana Y así Al enseñar En qué consiste La vida Eterna Nos resumió El misterio De esta vida En estas palabras Tan breves Y llenas De divina Grandiosidad Esta es la vida Eterna Que te conozcan A ti Único Dios Verdadero Y a tu enviado Jesucristo Asimismo Al discernir Los primeros Y más importantes Mandamientos De la ley Y los profetas Dice Escucha Israel El Señor Dios nuestro Es el único Señor Y Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas Tus fuerzas Este es el primero El segundo Parecido a este Es Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Estos dos mandamientos Son el fundamento De toda la ley Y los profetas Y también Todo cuanto queréis Que os hagan Los demás Hacedlo igualmente Vosotros A esto se reducen La ley Y los profetas Además Dios nos enseñó A orar No solo con palabras Sino también Con hechos Ya que Él oraba Con frecuencia Mostrando Con el testimonio De su ejemplo Cual ha de ser Nuestra conducta En este aspecto Leemos en efecto Jesús Se retiraba A parajes Solitarios Para entregarse A la oración Y también Se retiró A la montaña Para orar Y pasó Toda la noche Haciendo oración A Dios El Señor Los que Gracias a su palabra Han de creer En mí Para que todos Sean uno Para que Así como tú Padre Estás en mí Y yo en ti Sean ellos Una cosa En nosotros Gran benignidad Y bondad La de Dios Para nuestra salvación No contento Con redimirnos Con su sangre Ruega también Por nosotros Pero atendamos Cuál es el deseo De Cristo Expresado En su oración Que así como El Padre Y el Hijo Son una misma cosa Así también Nosotros Imitemos Esta unidad Responsorio A ti Señor Levanto mi alma Dios mío En ti confío No quede Yo defraudado Haz que camine Con lealtad Enseñame Porque tú eres Mi Dios y Salvador Y todo el día Te estoy esperando Dios mío En ti confío No quede Yo defraudado Oración Oh Dios Fuerza de los que En ti esperan Escucha nuestras súplicas Y puesto que El hombre es frágil Y sin ti Nada puede Concédenos La ayuda de tu gracia Para observar Tus mandamientos Y agradarte Con nuestros deseos Y acciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén 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 Gracias.